La Galería Huizache Arte Vivo de Oaxaca alberga la exposición Muestra de Raíces del artista plástico Noel Vargas Hernández y la familia Ruiz López de Santa María Atzompa, una muestra del trabajo artesanal convertido en arte contemporáneo y que da realce al trabajo de las mujeres artesanas de esta localidad. Trabajar con artesanos es encontrarse con uno mismo, con nuestras raíces y descubrir una infinidad de posibilidades que da la vida y forma a nuestro presente. Así lo detalla Noel Vargas, quien puntualizó que las mujeres representan mucho en su obra, desde aquellas que son capaces de dar vida hasta el sostén de una familia y por ello esto forma parte de un homenaje a las mujeres que por años se dedican a esta noble labor. Lo personal es crecer, crecer como seres humanos, como personas, como mujeres que es lo importante, pero crecer más como que conozcan nuestra tradición, que no solamente vean ese lado de ser utilitario, o sea, dar ese paso de convertir lo utilitario en arte. Los integrantes de la familia Ruiz López logran la representación de esculturas que reflejan su identidad, su lugar de origen, las técnicas del barro de Atzompa, a fin de descubrir un mundo mágico que se crea con la imaginación y es capaz de construir un mundo nuevo, desde acabar con el machismo hasta representar a la mujer en el lugar que le corresponde, aquella capaz de crecer profesional y personalmente. Lo que pasa es que quisimos tener una variedad de todo, queremos lo tradicional con lo que estamos haciendo, entonces la idea aquí es trabajar desde tus raíces, desde ese punto pues primero escogimos el título de la exhibición que se llama Muestra de Raíces, ¿qué es Muestra de Raíces? No, pues primero de dónde soy, quién soy, cómo soy, qué es lo que estoy haciendo, hacia dónde voy y así es donde, así de ahí a ese punto partimos para hacer las piezas. Estoy pensando trabajar con estas piezas e involucrar a algunos otros artistas o a otros artesanos y seguir llevando a cabo otras exhibiciones, eso es lo que queremos hacer. La muestra estará vigente hasta el próximo 15 de mayo en Murguía 101 en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca de Juárez y fue inaugurada en el marco del 483 aniversario de la ciudad. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, Celestino Chacón.